Conflicto docente bonaerense y estamos en línea con el titular de UDOGMA, Miguel Díaz, un gremio que anunció el paro ya anticipadamente el martes. Y bueno, vamos a estar hablando sobre la situación actual. Miguel, ¿cómo te va? Juan Alfaro te saluda. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por llamar. No, a vos por atendernos. Bueno, Miguel, ¿cuál es la situación actual sobre el escenario paritario bonaerense? Bueno, la situación es que el gobierno de la provincia se niega a hacer una recomposición salarial en serio, que a pesar de acuerdos que ha tenido con algunos dirigentes para tratar de boicotear el gran espíritu de lucha de los compañeros y que hoy piden en todas las provincias, en la mayoría de las provincias hoy están pidiendo 9.000 pesos de básico, que es una bandera que inicia el UDOGMA en la provincia de Buenos Aires, y el gobierno de la provincia tiene todas las posibilidades de llegar a ese salario, porque en la interpelación que le hicimos a la ministra en la reunión técnico-paritaria, le dijimos claramente que faltaban 23.000 millones de pesos, que son parte del presupuesto votado en la legislación, y bueno, no están, no están, y que era una barbaridad de que hubo tres instancias de reuniones paritarias, donde hubo tres propuestas distintas del gobierno provincial, donde fueron avanzando y creciendo las propuestas, demostrando una vez más que tienen fondos para educación, creo que lo cercenan, y que nos someten de esta manera a las fuerzas miserables, y nosotros queremos salir de eso. Si bien fueron mejorando la propuesta, lo que no hizo el gobierno de la provincia, no es que no hizo el esfuerzo, no puso los dineros en educación donde tienen que ir, entonces, el problema, el grave problema, es ese y no otro. Concretamente, digamos, dentro de una negociación, nunca se da lo que los gremios piden, y nunca se acepta la primera oferta del gobierno. Digamos, un porcentaje, o cuál sería la cuestión de Udogba para aceptar una propuesta del gobierno, y que así, digamos, le levanten el... ¿Estamos en línea? Sí, hola, Miguel, ¿me escucha? No, la actitud del gobierno es como si tuviese, hablara unilateralmente, monologara, hiciera un stand-up, entonces, viene y se acerca y dice, bueno, esto es lo que hay. Y bueno, nosotros nos negamos a esa metodología, porque hay una ley de paritaria que dice claramente, cada tres meses, cada tres meses, cada 90 días, el gobierno provincial debe darle información a las asociaciones sindicales de cuál es el gasto, cuál es la inversión. Y esto, esto ayudaría, digamos, a ver las cuentas claras, y que se haga ilusiones de cosas que no existen. Entonces, sería más fácil para todos nosotros, para ellos y para nosotros, ponernos de acuerdo, porque bueno, estaríamos hablando sobre fundamentos. Claro. Miguel, ahí como que se entrecorta, ¿no? Se perdió. ¿Sí? Se perdió la comunicación. Miguel, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho. Ahí se cortó. Bien, yo le quería preguntar concretamente, bueno, la decisión de la Federación de Educadores Bonaerenses, que de algún modo se acopla en la misma línea que ustedes, algo que hace mucho tiempo no sucedía, digamos, o sea, hay también un fraccionamiento en el frente gremial. Sí, evidentemente son los afiliados y los docentes los que resuelven las contradicciones de los dirigentes. Por lo tanto, es muy importante para nosotros que los tres de los gremios más importantes, dos, estén en consonancia acá con el conflicto y que respondan a los intereses de los compañeros. Es muy grave la situación de algunos dirigentes que salieron a aplaudir, a felicitar los acuerdos de antemano cuando la gente votó otra cosa. Además, en fallos muy divididos, en asambleas muy divididas, mucha gente no está informada, o no está muy de acuerdo en la propuesta. Bueno, nosotros hemos hecho punta nuevamente, hemos tenido las cosas más claras, evidentemente, los dirigentes de nuestra organización, y han impulsado lo que la gente quiere en el último empujón, porque nosotros no inventamos nada. Estos son las asambleas de la semana pasada que ya los compañeros dominicanos decían, bueno, basta, basta con esta iras y vuelta del gobierno, saquemos la medida de fuerza que tengamos que hacer, y bueno, y eso impulsó una última propuesta, porque mire, acá lo que hay que decir es que, gracias a Ludo, sucedió lo que sucedió, porque empezamos, hay que decirle a la ciudadanía, que la primera propuesta del gobierno del día 9 de febrero era de 6.250 pesos, y a los 15 días, la última propuesta fue de 7.000 pesos, entonces, ¿cómo es que crece el salario de bolsillo en 750 pesos de un día para el otro? ¿Y así? Cuando empezaste el gobierno, ¿dónde tenía la plata escondida? Bueno, nosotros lo que decimos es que el científico es, sabemos que hay más dinero, y los compañeros lo invitamos, a los compañeros lucharon, hay que seguir luchando, no hay que bajar los brazos, porque nos asiste la razón, nos asiste la razón, y para eso hemos hecho un sindicato, para la reivindicación de la lucha nuestra. Díaz, Adolfo Rocha, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Sí, una pregunta concreta, además del básico que está pidiendo 9.000 pesos, ¿qué porcentaje tendría que asignar el gobierno de aumento general, hasta dónde tendría que llegar, y en qué plazos tendría que pagarlo para que no hubiera paro? Bueno, la propuesta primero se tiene que mejorar, porque nosotros estamos muy retrasados, históricamente nuestros salarios, porque hemos perdido mucho dinero, y segundo, estamos retrasados, en relación a otras provincias que nos circunstan. Entonces nosotros lo que decimos, hagan una nueva propuesta, dinero hay, no vamos a dar un número, porque el número que queremos es 9.000, pero queremos acercar lo máximo posible a 9.000, y en ese 9.000 pesos lo que queremos es, a partir de ahora, una campaña del gobierno provincial para el blanqueo salarial, con carácter de urgente, porque no se puede, el Estado no puede pagar en negro, el Estado no puede pagar en forma ilegal, porque es el que tiene que dar el ejemplo, porque de estos 7.000 pesos de sueldo inicial, me cuento que 3.320 horas más, ¿no?